Entonces lo que hacían era, en las esquinas de las calles, los juntaban y alrededor de las 6 de la tarde les echaban gasolina, combustible y les prendían fuego. ¿Cómo es posible que este tipo consiga cosas que nosotros, que somos toda la autoridad, no lo tenemos? Y me pusieron GPS, me empezaron a vigilar, me empezaron a seguir. Y ella por seguridad, o al menos así lo pensó, dejó a sus niños encerrados con una cadena en su casa, en la puerta, se incendia la casa. Estaba una olla con monedas dulces, unos cuernos de venado y en uno de esos cuernos de venado estaba atravesada una fotografía mía, perforada por la mitad. Estaba... Básicamente dicen que me metí con alguien que no debía meterme, que no sabía con quién me había metido, pero que ahora sí me iban a encontrar. Y incluso dicen que me van a poner mi cabeza al ser. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con un mexicano que su nombre o su alias viene de un explosivo porque su abuelita le decía que tenía el carácter muy explosivo, que se enojaba por todo y que explotaba por todo. Hoy su abuelita, de hecho es el ángel y un buen ángel porque lo cuida bastante de todos los peligros a los que se enfrenta. Desde niño supo que para sobrevivir había que saber defenderse porque su barrio era muy peligroso, donde incluso los taxis no querían entrar. Es bueno con los números, sin embargo se decidió a dedicarse a la comunicación y a mostrar lo que muchos tienen miedo. Ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso C4 Jiménez. ¿Cómo estás C4? Qué gusto saludarte. Alonso, muchísimas gracias. Qué gran y espectacular la presentación que me haces. Un gusto y de verdad la siento con mucho cariño. Gusto, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Al contrario, C4, o Carlos, como también te dicen, pero C4, cuéntame acerca de este nuevo emprendimiento, nuevo plan que es este podcast que se llama Sinley con C4 Jiménez, porque definitivamente también es algo interesante. Aquí vas a mostrar casos que por lo general no vemos, ¿no? Cuéntame acerca de este Sinley. Sí, Alonso. Tú, seguramente muchos me conocerán. Lo que me dedico yo siempre es a hablar sobre cuestiones de policía, cuestiones pues crueles, difíciles, delitos, homicidios, secundarios, cosas feas, pero muy interesantes y cosas reales sobre todo. Y en este caso, el podcast Sinley habla sobre lo que me ha tocado investigar, lo que me ha tocado conocer, lo que me ha tocado reportear. No son historias que en algún momento algo pasó, en algún momento alguien me contó. Son historias que yo he reporteado, que yo he investigado, que a veces me ha tocado incluso descubrir, dar exclusivas. Y en el podcast, en mi podcast Sinley, lo que voy a hacer es contar a detalle cómo me enteré, cómo supe, cómo fui investigando, cómo fui conociendo datos, cosas que regularmente la gente pues no se entera, porque yo te doy a conocer tal vez la noticia, te doy a conocer en mi Twitter el dato, a lo mejor en mi programa de televisión te doy a conocer la nota, pero ya más a detalle qué estaba haciendo cuando me enteré, cómo me enteré, cómo fui, cómo llegué, qué descubrí. Todos esos detalles los vamos a contar en el podcast Sinley con C4. Y bueno, ya son estos casi 20 años de experiencia o más de 20 años, más o menos. Ya 20, 20 y tantos años, desde que estaba yo antes de terminar la carrera, estaba en el segundo semestre y empecé a reportear desde entonces. Y me ha tocado muchos, muchos casos. Desde la primera homicida sería el mujer en el país, en México, que fue Juana Barraza Sanferio, La Mata Viejitas, que puedo hablar de los casos que me ha tocado reportear con los crímenes de la Unión, con los secuestros en Ciudad de México, homicidios, el caníbal de la Guerrero, muchos casos que me ha tocado reportear desde aquel entonces y poco a poco se los seguiré contando aquí. Cuéntame acerca de si conforme va avanzando el tiempo, me imagino que han cambiado a lo mejor un poco esas perspectivas de lo que te llegó a, de alguna forma, no sé si impactar más o traumar más al principio de tu carrera, a lo que ahora a lo mejor te has acostumbrado un poco más. Pero ¿cuál es el caso que más actualmente que te ha impactado más? Mencionabas lo de Mataviejitas, mencionabas experiencias en Tepito, en varios lados, pero ¿cuál es el caso que más te ha impactado? Fíjate que durante todo este tiempo sí me ha tocado ver imágenes muy crueles, imágenes impactantes. He estado en el sismo que devastó Haití y me tocó ver un Haití completamente destrozado, gente literal, no podías caminar una calle sin encontrar un cadáver y Haití estaba tan destruido, tan destruido, que no había forma ni siquiera de enterrar a los muertos. Entonces lo que hacían era, en las esquinas de las calles, los juntaban y alrededor de las seis de la tarde les echaban gasolina, combustible y les prendían fuego para solamente lo que buscaban ellos, que no se esparcieran los virus, que no se fuera a haber algún tipo de contaminación y que la gente se fuera a enfermar más de lo que ya podía ser. Eso me impactó mucho como imagen, como algo de frente que desespero, porque me ha tocado ver personas mutiladas, muchísimos cuerpos de diferentes formas terribles, pero eso quizás es de lo que más me ha impactado a la vista. Pero hay una historia que ya les contaré seguramente en alguno de los capítulos de Sin Ley con C4. Es una historia que me tocó conocer hace años, cuando yo empezaba a reportear, un día que ya había terminado, me llama un compañero motociclista de un periódico y me dice que si no lo acompaño un incendio. Ya era tarde, ya iba de salida, pero no tenía nada que hacer. Y le dije, vamos, llegamos al incendio y era una casa donde vivía una chica que bailaba en un table dance y tenía dos niños. Y entonces ella se fue a bailar esa noche al table dance, se fue a trabajar y ella por seguridad, o al menos así lo pensó, dejó a sus niños encerrados con una cadena en su casa. En la puerta, se incendia la casa, llegan los bomberos y quieren entrar y no pueden entrar porque estaba completamente encadenado, muy cerrado y ya cuando logran entrar, pues los niños habían muerto. Cuando yo llego, ya había acabado el incendio, ya había terminado, ya ni siquiera había fuego, ya no había nada más que todo apagado, pero ahí voy yo de metiche hacia adentro de la casa. Entro, la casa completamente ahumada, negro por todos lados, empapada porque ya habían mojado los bomberos, el calor era terrible desde que entras, el calor se sentía, sudabas. Entonces, entras, un silencio total. No sé si tú ubiques, seguramente sí, las tazas musicales que levantas y suena musiquita, son tazas como de fin de año, era una taza navideña. Y lo único que se oía en ese lugar era una taza, la musiquita de una canción de navidad, porque había una taza volteada Y si oí al tiriritir de Navidad, ahí voy yo todavía más para adentro y había juguetes de niños quemados, juguetitos. Voy más adentro y hasta el fondo de la casa había todo, te digo, estaba ahumado y la pared se veía una silueta, una silueta pequeñita como de un cuerpo y entra un bombero y me dice, es que ahí se quedaron muertos. el niño más grande que eran dos pequeñitos abrazó a su hermanita se pegaron ahí al rincón y ahí se quemaron y quedó marcada la silueta de esos niños yo no vi a los niños no vi nunca los cuerpos no los vi en vida lo único que vi fue una silueta pero toda esa imagen, todo lo que me tocó ver ese día me dejó un impacto que hoy te digo han pasado más de 18 años quizá de eso y te lo describo como si hubiera entrado anoche al lugar y es quizá lo que más me ha impactado yo no vi cuerpos no vi sangre, no vi víctimas pero de imaginar la escena de los niños cubriéndose cuidándose y tratando de protegerse ahí de un niñito cuidando a su hermanita eso me dejó muy impactado y yo creo que va a ser lo que más me va a impactar hasta ahora me ha tocado ver mucho he estado en Guerrero he estado en Michoacán en Sinaloa en Tampaglipas en Colombia en la frontera con Guatemala en la frontera de Estados Unidos en el desierto de Arizona pero eso yo creo que es lo que más me ha impactado todos en las redacciones por lo general y siempre digo porque me incluyo de que ¿sabes qué? hay el rumor de tal este incidente de que pasó esto chécalo si lo puso C4 y ya es una fuente oficial pero hay algo que que tú no hayas que hayas decidido no sacar para evitar problemas tanto personales o que se genere un problema mayor en el país porque hay cosas que que tal vez si se destapan se puede generar un este un escándalo mayor este digo porque has destapado redes de secuestro de policías este muchas cosas lo de los líderes de Tepito pero hay algo que tú digas esto definitivamente no quise sacarlo no creo que hasta el momento no busco siempre confirmar todo bueno más bien confirmo todo no hay cosa que no confirme pero algo que haya decidido no porque vaya a provocar algo mal no quizá cuando sé que sí puedo que involucra algo que pueda poner en riesgo a alguien por decir he sabido de secuestros en activo yo lo publico sé que podría poner en riesgo a la víctima entonces ahí prefiero esperar 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 y hay veces que la liberan y que incluso me dicen pero no lo publiques porque si lo publicas se puede poner en riesgo a la víctima y creo que ahí hay que ser prudente lo que nos toca y lo que me toca es contar historias informar revelar pero si pongo en riesgo la vida de alguien que no lo merece de una víctima creo que no vale la pena yo sé que a veces publico cosas que ponen en riesgo quizá a delincuentes quizá a criminales y bueno ellos se lo habrán buscado y habrán estado metidos en lo que están y habrán decidido hacerlo a pesar de las consecuencias pero una víctima a la que yo pueda poner en riesgo con una publicación ahí sí creo que que lo evito y lo voy a evitar siempre yo creo que cualquier este periodista y la pregunta lo mejor más común que te hacen es el miedo o sea la verdad es que viviendo y lo sabemos viviendo en México donde levantan a los periodistas los mismos grupos criminales para amenazarlos este tú qué significa esa palabra o sea el miedo realmente sí existe todos los días cuando te levantas o has aprendido a vivir con ese miedo fíjate que yo creo que he aprendido a si no a a ponerlo de lado sí como a tratar de no no pensar en el mi vida es complicada en ese aspecto porque tú no me vas a ver saliendo de antro no me vas a salir a ver en un bar en las noches porque mi vida no me sobre todo los temas que manejo no me permiten estar en lugares tan expuestos tan públicos porque sí me pongo en riesgo porque yo te hablo de secuestradores de traficantes de vertedores de droga de defraudadores y no va a faltar siempre en algún lugar que alguien me ubique alguien me vea y tengo que estar cuidándome yo no no acostumbro a irme a los mismos lugares entreno mucho hago mucho ejercicio y no voy al mismo gimnasio voy a veces a uno a veces a otro a veces en el día a veces en la noche tengo una membresía en un gimnasio 24 horas hay veces que me verás entrenando a las 3 de la mañana yo solito y sí trato de cuidarme no me vas a ver en reuniones en ese sentido mi vida es complicada pero la idea siempre es conseguir información publicarla y eso es lo que nos hace que tengamos buen material para que la gente lo conozca para que la gente la vea y todo esto es parte de lo que les cuento en mis redes en mi programa y ahora en el podcast este tipo de historias es lo que les voy a contar oye ese 4 pero el miedo pero de las amenazas porque digo hemos visto que hasta en altares han tenido tus fotos de la santa muerte este lo de los el grupo criminal que hasta AMLO pidió este seguridad para ti cuál ha sido la amenaza lo mejor que te haya incomodado más habías contado también que te pusieron un GPS en el carro este cuál ha sido la que realmente dices es que esto ya puede ser algo peor de las amenazas esas tres que tú comentas lo del lo del GPS que me pusieron eso fue el gobierno que estaba tratando de saber cómo conseguía yo información sobre un multi homicidio que hubo en Ciudad de México era un homicidio en la colonia Narvarte que mataron a tres mujeres y a dos hombres y yo estaba consiguiendo mucha información mucha información incluso la forma en la que me llego de información no es sólo de autoridades y de fuentes oficiales el tiempo que he estado en esto me ha permitido conocer mucha gente y hay veces que consigo información de parte de los involucrados hay veces que consigo información amigos de los involucrados y a veces y eso es muy común que la gente que está involucrada en los temas prefiere buscarme a mí que a la policía entonces me cuentan cosas que la policía no sabe y cuando lo publico yo y la policía se pone a investigar y checa que sí es cierto lo que estoy yo diciendo entonces la policía se empieza como a desesperar como que cómo es posible que C4 tenga primero esos datos cuando nosotros somos la policía y en ese caso del caso Narvarte empecé a publicar cosas y fotografías y datos que ellos no tenían y la policía se empezó a desesperar porque era un caso que en aquel momento tenía mucha presión el gobierno de la ciudad y empezaron a ver investigate cómo es posible que este tipo consiga cosas que nosotros que somos toda la autoridad no lo tenemos y me pusieron GPS me empezaron a vigilar me empezaron a seguir en aquel entonces todavía no el WhatsApp todavía no era tan conocido como ahora incluso yo lo que hacía era salirme a hablar por teléfono casetas de teléfono con mi tarjeta del teléfono y yo me iba muy lejos porque aparte andábamos buscando dónde hablaba y por quién hablaba de verdad era muy complicado eso pero en ese entonces era gobierno quien lo estaba checando la otra que dices sobre el altar es una historia que les cuento en uno de los capítulos de mi podcast un criminal que se llama bueno le dicen el lunares que era célula de la unión en Tepito yo me dediqué a exhibirlo mucho desde que nadie lo conocía al menos en público yo empecé a sacar sus datos la primera fotografía que yo di a conocer de él nadie lo había visto y yo lo publico en un tuit y a partir de ese tuit la gente que estaba cansada de las extorsiones en Tepito manda imprimir lonas con la foto que yo publico y las cuelga en Tepito en Reforma en el centro cerca del Zócalo y la foto de lunares con mi sello de arroba C4 Jiménez encima de su cara y publicando él es el que nos extorsiona entonces el tipo pues imagínate el odio que tenía hacia mi persona porque él pues trabajó bueno delinquió mucho tiempo muy tranquilo hasta que se me ocurrió exhibirlo al grado que el tipo acabó en la cárcel y actualmente está en la cárcel sentenciado treinta y tantos años de prisión pero su mamá me odiaba su mamá que es algo que yo no puedo comprender su mamá decía que yo le había hecho mal cuando yo lo que hice fue dar a conocer todo el mal que él hacía pero entonces la mamá decía que yo le había hecho tanto mal que yo había destruido a su familia que yo había exhibido todo lo que hacían y la señora me ofreció en un altar en un altar de yo no sé mucho de esto me empecé a preguntar a la gente que sabe de esto y me decía que era un altar con una ofrenda en la que me estaba haciendo me dicen un trabajo para que la autoridad me detuviera se pusiera la autoridad en mi contra y mis enemigos me lograran encontrar estaba una una como olla con monedas y dulces unos cuernos de venado y en uno de esos cuernos de venado estaba atravesada una fotografía perforada por la mitad estaba mi foto estaba la foto de un tipo que le dicen el tortas que era el rival directo de lunares y estaba una foto de una chica que se llama Gaby Castillo que era la exnovia de lunares que según la mamá la exnovia era la que me daba la información y según la mamá el tortas que era el rival de lunares era quien me daba la información y entonces los tres estábamos en ese altar cuando detienen a la mamá de lunares la detienen con cocaína con marihuana con no sé cuántos millones de pesos y entre todo lo que tenía tenía ese altar donde estaba mi fotografía ahí atravesada esa es la segunda y la tercera que bien hablas de este de este video en el que me ofrece protección el presidente también esa historia la voy a contar en uno de los capítulos de Sin Ley es un video que me llega a mis teléfonos en este teléfono mi personal iba yo a entrar al aire a un programa cuando me llega el mensaje entonces como ya estaba por entrar al aire no lo reviso entro al aire y me empiezan a marcar y yo traía el teléfono en la mano yo estaba al aire no lo contesto evidentemente porque estaba al aire sigo conduciendo mando a corte y volteo ya tenía dos llamadas perdidas un mensaje y abro y era el video ya empiezo a verlo y ahí era un video donde aparecen unos tipos son unos tipos encapuchados unos con armas largas otros con pistolas uno con un machete y básicamente dicen que me metí con alguien que no debía meterme que no sabía con quién me había metido pero que ahora sí me iban a encontrar e incluso dicen que me van a poner la cabeza de semellos y que me la van a mandar que la van a mandar en una caja hecha pedacitos y le hicieron tanta producción a estos tipos que pues consiguieron una cajita y en la cajita le pusieron C4 Jiménez y hasta le hacían zoom a la caja yo amenazas recibo todos los días todos los días todos los días por Twitter por Facebook por Instagram pero esa en específico creo que se sobrelimitaba porque era un video alguien que pudo salir a la calle y se grabó en una zona boscosa que llegó hasta ahí con armas con una cajita con un machete ya era como tratar de de lucirse demasiado y por eso la di a conocer porque regularmente de table son tantas que no les hago caso por supuesto que las checo por supuesto que estoy atento pero en este caso creo que era demasiado el show que estaban haciendo estos tipos y decidí darla a conocer y al otro día el presidente habla sobre este ofrecimiento de seguridad que me da que la realidad es que yo ya lo tenía yo tenía tengo seguridad hace más de cuatro años cuando descubrieron también un plan para para atentar en contra lo descubrió la agencia de investigación criminal yo no lo sabía la agencia fue la que lo descubrió y me mandaron llamar para decirme oye necesitamos que cambies de esto que cambies del otro y a partir de hoy ya no puedes andar solo y desde entonces me pusieron seguridad cuando por eso te digo que trato de no hacerle mucho caso porque a las amenazas me llegan tantas que suelen ser solamente habladas cuando la autoridad ha descubierto que si me quieren hacer algo yo ni me entero la primera vez que me quisieron hacer algo yo no sabía y la autoridad descubrió a un tipo que ya detuvo un tipo que ya tenía en su teléfono fotografías mías tomadas a un metro de distancia es decir alguien que estuvo a un metro de distancia de mí y yo ni me entere entonces cuando quieren hacer algo yo creo que ni te van a avisar y en ese caso así pasó muy bien C4 me gustaría seguir platicando contigo se nos acabó el tiempo pero bueno algo más que quieras agregar para la gente de Estados Unidos de Atlanta de Mundo Now que no se pierdan tu podcast sobre todo eso te agradezco muchísimo el espacio y los invito muchísimo a que me sigan en todas mis redes y sobre todo ahora échenle mucho ojito a mi podcast todos los jueves tenemos capítulos de nuevos en Spotify C4 sin ley con C4 es mi podcast y ahí me van a encontrar les prometo que les va a gustar mucho muy bien Carlos un gustazo platicar contigo gracias Alonso que estés bien gracias Alonso